Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Roberto! ¡Chile que está tumbar! ¡El pinche feo! No se creas, me dijo de que se ha peorzado. ¡Seguridad! ¡Sale con la vieja marihuana! ¡Gracias de que me dicen! Estaré acercado Estaré en su padre, Roberto ¡Cruisillo! 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 ¡Cruiro! 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 ¡Losís de la mano! ¡Ay, qué nevúsqueda! ¡Losís! ¡Losís! ¡Ay, pura paz! ¡Losís también! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sácalo! 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 ¡No cancela! ¡Ey, Mosco! ¡La máscara! ¡La máscara! ¡Sí, señor! ¡Sácalo! ¡No se pegan! ¡No se pegan, no se pegan! ¡Ahhh! ¡Váganlo, cabrón! ¡I Share! ¡Jero Te Va! ¡Ni jetzt primaria aula esta met VPN!!! ¡Subtitulado por?", ¡ rzeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Irugado! ¡Bájalo! ¡Sí! ¡Suélo! Suelo 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 Estén quedzo Siéntete Se sienta un ratito ¡En poder ya déjalo! ¡Súbete, primero! ¡No, no! ¡En el salto, perro! ¡Aquí va uno! ¡Viva! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡Viva! 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 ¡Juanquito! 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 ¡Dásela a todos! ¡Juanquito! Parece ese es el mini. Parece el mini. ¡Dásela a todos! ¡Juanquito! ¡Juanco! 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 Muy bien. Fíjate bien, eh. ¡Vamos! ¿Vale? Esto cuando lo he quitado No sé, no recomiendo ¿Verdad que sí? Era de Leal Noir Si se le ve raro No se cayeron ¡Bien poder! ¿No hay un árbitro? A referir, referir ¡Súbete hipócrita! A ver tus bonitos ¡Súbete! ¡No hay un árbitro! ¡Nos sabrías! ¡Súbete! ¡Nos sabrás! Gracias por ver el video.